Música Seguramente todas las personas tienen un espejo en su casa, pero más allá de que un espejo nos pueda servir para mirarnos a sí mismos, los espejos sirven para cosas más siniestras. Pues en realidad los espejos son pantallas que sirven para ver otras dimensiones, incluso se podrían utilizar para ver lo que está sucediendo en otros planetas. A continuación presentaremos el caso de un sujeto que misteriosamente cuando se levantó de su cama durante la madrugada pudo ver a través de su espejo una extraña dimensión o mundo donde habitaban los muertos. Él vio que estos seres eran transparentes y tenían un color espectral azul. El impacto del hombre fue tan grande que sufrió un pequeño desmayo cuando despierta se encontraba en el hospital. Los doctores le preguntaron ¿Qué le pasó señor? El asustado. El hombre respondió es que vi a los fantasmas y un lugar terrorífico por medio del espejo de mi casa. El nombre de la persona que sufrió este acontecimiento es Federic Sanders. Pero Federic Sanders nos revela que cuando se pueden ver otros mundos a través de los espejos, tú puedes meterte al espejo y ir a ese plano dimensional que se proyecta en el espejo. Hay que recordar que los espejos son portales dimensionales, por lo que al atravesar ese espejo automáticamente cruzarías al otro mundo que se está viendo en este espejo. Sin embargo el señor Federic dejó muy en claro que a él en ningún momento se le ocurrió meterse al espejo, sino que los fantasmas salieron del espejo y lo enseñaron a cruzarse. Lo más interesante es que Sanders dijo que cuando cruzaron de su dimensión a la de nosotros, estos seres se volvieron materiales y ellos precisamente son fantasmas, no son materiales sino son espíritus. Se tiene que saber que cualquier persona que quiera ir a otra dimensión utilizando el espejo, tiene que saber que esto solo funciona si usted se levanta a las 3.33 de la mañana. Para que se active el espejo debe acercarse a este y decir la siguiente frase en latín, excitant especulo. Esta frase significa actívate espejo. Les recomendamos que utilicen velas durante el proceso ya que podrían requerirlas en una emergencia. Pues usted podría ser arrastrado al otro lado del espejo a la fuerza. Debes ponerte alerta si ves que estos seres vienen hacia ti. Es ahí donde debes soplar las velas tan fuerte como puedas, pues el fuego de las velas se metará por el espejo y se hará una barrera de llamas que evitará que esos fantasmas o seres puedan ingresar y llevarte. El espejo tiene otras funciones, no solo es para mirar otras dimensiones, pues también contarás con la opción de hablar con alguna entidad o ser que esté del otro lado del miror. Tú podrás ver su cara manifestada en el espejo, podrás mantener una conversación con él y hacerle preguntas acerca de su mundo, incluso del universo, de lo que quieras. Te puedes topar con seres amistosos y buenos, pero cuidado porque en ese momento puede aparecerse la horrible cara de un monstruo o un demonio mirándote con los ojos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!